¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Riff, a que les habla su amigo After. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Empezamos con todo la semana porque la cuenta oficial de Wild Riff ha tuiteado, ¿verdad? Lo sé, bueno, tuiteado en Facebook, en Instagram, en todos lados. Han publicado esta imagen que están viendo en pantalla, ¿no? Y obviamente ha empezado la gente a comentar qué es, qué campeón, un nuevo campeón, qué ocurrirá, evento, qué es lo que pasa, ¿no? Porque básicamente han tuiteado solamente esta imagen y han colocado una frase y nada más. Así que creo que es algo increíble porque este nuevo campeón que llegará a Wild Riff, porque si es un nuevo campeón que llegará a Wild Riff, mucha gente no se lo esperaba, ¿no? Se hablaba durante mucho tiempo de que quizás no llegaría, por lo menos este año, porque era muy complicado adaptar los skills y tal. Pero es un campeón muy popular, que masterizarlo es increíble porque las jugadas que te saca, en fin, es muy bonito jugarlo. Y sí, es Irelia. Irelia llegará a Wild Riff. Así que bueno, esta es la imagen que han sacado, es el fondo de Yonia, ¿verdad? Y obviamente su arma o las cuchillas, como quieran decirle, pues es Irelia. No es ni Talon ni ningún otro, es Irelia. Irelia confirmadísimo llegará a Wild Riff, a las gritas salvaje. Así que es algo increíble, la verdad, muy, muy bonito que llegue un campeón como este. Y bueno, sé que mucha gente lo está esperando realmente. Cuando la gente ve este video, se va a decir, wow, Irelia realmente llegará a Wild Riff. Sí, sí. Y ya van a empezar a pedir nerfeos. Ya los veo, ya lo estoy viendo a los demás. Yo sé que van a pedir nerfeos a Irelia. Pero bueno, básicamente es un campeón increíble. Es increíble, realmente es muy bonito de ver sus jugadas y todo lo demás. Pondría algo similar a lo que sería un leasing, ¿no? En el sentido de las jugadas que pueda hacer. Y bueno, es bonito, ¿no? Ahora, bien, ¿qué es lo que se ha dicho? Básicamente, este es el tweet completo. Me ha puesto una frase que dice, somos más afilados donde nos quebramos. Este es, digamos, lo que ha puesto la cuenta oficial de Wild Riff en Latinoamérica y en todos lados. Y bueno, esta es la imagen que tenemos de confirmación, ¿no? Ahora bien, sé que mucha gente se pregunta, ¿qué pasa, no? Llegar a Irelia o a Wild Riff, ¿será un evento? ¿Qué pasa con la sombra? Sé que hay dudas, sé que hay dudas. Tranquilos, calma. Pero bueno, básicamente lo que ocurre es como ha ocurrido, chicos, en los últimos meses. De igual manera. Recuerden que hay eventos de campeones y también hay campeones que salen solitarios, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Katarina, de Rammus, de Galio, de Regneton. O sea, son campeones que salen solos aparte de cualquier tipo de evento. Entonces, la idea de estos campeones que salen solos es como, más allá de lo que sea un evento, de una facción o lo que quiera ser Wild Riff, ¿no? Para hacer algo especial y conmemorar la llegada de más campeones. Pues es también traer gente o, bueno, campeones que sean del LOL del 2009 o de muchos años más. Y buscan la forma, ¿no? De traer campeones antiguos o representativos mucho del LOL, ¿no? Esa es la idea, realmente. Lo vemos en el último Diario de Desarrollo de la temporada 1, por ejemplo, que dijeron, ¿no? Dijeron que la idea era también traer campeones un poco más allá de los eventos. Entonces, este es el plan que sería con Irelia, ¿no? Un campeón que llegaría como a lo mejor llegarán otros. Recuerden que tenemos un Diario de Desarrollo en camino. Se lo dije. El mes que viene es una locura. Es una locura. Estoy ya... Mira, esta noticia es increíble. Imagínense cuando anuncien los otros eventos que van a venir. Y seguramente más campeones que pueden llegar solitarios. Eso sí que... Así que, ojito. Ojito. Porque podemos tener más campeones en solitario. Y bueno. Es cierto. No podemos descartar un evento de Yonia, ¿no? Ya sabemos que la Rioter que se encarga de los eventos, ¿verdad? Dijo que ya estaban listos todos los eventos del próximo parche. O sea que puede ser que... Venga Isla de las Sombras. ¿Será que viajamos por Inglaterra y llegamos a Yonia y a más lugares? Puede pasar también. Pero bueno. La noticia acá es Irelia. Irelia es una locura. Es un nuevo campeón. Está confirmado que llegará Irelia Wild Rift. Y bueno. De hecho vamos a seguir hablando con una cinemática de fondo porque vale la pena la ocasión. Mira. Hay que vestirse elegante. Como dice Homero, ¿no? Y bueno. Vamos a dejar la cinemática de fondo que es Awakened. Porque realmente aquí sale Irelia. Y además me encanta. Así que la vamos a dejar para ir hablando también de la situación. Así que bueno. Como decía. Básicamente. Hay varias opciones ahora mismo, ¿no? Porque es cierto que hay varios eventos sobre la mesa. Puede ser que tengamos un evento de Yonia. Puede ser que sea solamente una llegada de Irelia. Realmente por la imagen y por lo que he mostrado solamente. Lo que digo. Lo más seguro sea eso. Que sean campeones que van a ir llegando. Este es Irelia por lo menos. Para que lo vean. Es el campeón de Irelia. Esta es una cinemática que aparece. Y es una locura. Es una locura de campeón. Como digo. Quien logre masterizarlo. Quien lo juegue así. Y así. Es increíble lo que puedo hacer. Y bueno. Básicamente el tema era el kit de habilidades. Hablando también un poco de qué pasaba con Irelia. Mucha gente la pedía. Ciertamente. Es un campeón muy popular. Pero el tema era. Cómo adaptar, ¿no? El tema de su primer skill. De ir por los minions. Del atopuntado y tal. Pero bueno. Hemos visto campeones que también se han facilitado un poco más, ¿no? Es muy skill shot. Como por ejemplo. Es real. Que es fácil jugarlo igual. No hay ningún problema. Vimos el cambio que tuvo Lee Sin, por ejemplo. Con su kit de habilidades. Con su segundo skill. Ya que no hay wars. O sea, que... En fin. O sea, que... Básicamente los campeones se han ido adaptando a lo que necesita Wild Rift. Y para que fluyan bien, ¿no? Puede ser el caso de Irelia. Puede ser que hagamos una Irelia un poquito distinta. O tal vez no. Yo creo que... En teoría, viendo el tema de lo que hace al atopuntado y demás. Pues quizás no la veamos así tan complicada, ¿no? O no sea tan complicada de lo que la gente parece, ¿no? Que es muy complicado jugar. Pero tal vez sea mucho más sencilla de lo que nosotros creemos. O sea que, en fin. Irelia sería el próximo nuevo campeón que llegará a la grita salvaje. Además de los otros que van a ir llegando también. Y bueno, es una locura, ¿no? Cerramos el parche 2.12 este final de mes. O sea que recuerden que el mes que viene es de locos. Lo que pasarán el mes que viene es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Y bueno, con la llegada de estos campeones creo que también... Ya saben, hemos confirmado un montón de cosas. El tema baneo, nuevo modo de juego. Un evento de Isla de la Sombra. Ahora Irelia. O sea que se va abriendo el panorama, ¿no? También lo que yo decía para el final de la beta, ¿no? Que también llegará. Entonces, bueno, este es Irelia. Ahí está. Ahí la protege Karma. Por lo menos otro campeón que nos ha llegado. Ahí está Kali, el Minion. Bueno, el Wild Rift no es un Minion. Y este Draven, Jean. En fin, me encanta esta cinemática. Está Camille también. Y bueno, era básicamente para que la vieran un poquito. Para que vean que es Irelia. Ahí están sus armas, sus cuchillos. La están viendo también. Y bueno, no puede faltar el clásico Yasuo, ¿no? Que te toque en el rank 0.10. Así que bueno, chicos. Básicamente es esto, ¿no? Llega Irelia la grita salvaje. Es un notición. Es increíble. Y bueno, espero que haya quedado aclarado de todo. Seguramente sea un campeón que llegue solitario. Como a lo mejor lleguen otros. Así que todavía tengo esperanzas que llegue mi Echo. ¿Verdad? Porque quiero que llegue Echo. Lo estoy pidiendo, por favor. Riot, tráeme a Echo. Y bueno, seguramente ustedes también tendrán otros campeones, ¿no? Así que bueno. Quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan? Irelia llega a la grita salvaje. ¿Qué les parece esto? Es una locura increíble. ¿Verdad? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Y qué otros campeones se imaginan que pueden llegar entonces? Porque ahora vamos a leer otro ciclo de campeones que no van a ir con eventos. Así que eso es importante. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado mucho el video. Aquí les habló su amigo After. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego. ¡Gracias por ver el video!